Bailando así, tú no sabes cómo me provocas Me acerco a ti, con ganas de besarte en la boca Bailando así, solo cuestión del tiempo que me pegue Y volando tú así que yo despegue No eres inocente, voy a hacer que te entregue Y hoy voy a tocarte toa, esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Y es que tú bailas de una forma que provoca Tenerte besarte y tocarte toa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Y es que tú bailas de una forma que provoca Tenerte y tocar lo que es adrenalina Bailándome es parte en la retina La verdad es que tú me subes la fila y rubina Somos mismos los que toquen otra vez que yo te quiero ver Bailando así, tú me quita la estrés De aquí nos vamos pa' un lado oscuro A lo seguro que lo juro Y si te niegas está en un poco oscuro Así que piénsalo que vamos a pasarla bien Tú y yo terminamos el ser Voy a tocarte toa, esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Y es que tú bailas de una forma que provoca Tenerte besarte y tocarte toa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Y es que tú bailas de una forma que provoca Tenerte y tocarse En tu cante, en tu cante Mírame que yo tengo para darte lo que es enloquecerte Hacerte suciaría mientras te canto al oído Y con suerte Dale mami pa'l piso Que ya le hiciste caso a mi suerte Que te dijo que tenías que pedirle por millones Si tú eres una de cara Aumenta el número de las mujeres Ella es normal Pero eres una mil millones porque eres especial Me quedo viendo seguro Y cómo lo hace rebotar Y digo caramba, esa tipa se ve criminal Yo sé que tú quieres Pásamelo primero en la cama Después en el suelo Si me lo das te juro Que me te pelo Te gano ese pelo Y te llevo del cielo Yo quiero destaparte como caramelo Pa' comerte completita sin consuelo La noche rompiendo el frío Con tu desnuda al lado mío Como tú me hayas nacido Me tienes con fiebre Voy a tocarte toda por ti Voy a todo Me tienes el borde El frenesí Contigo pasan las horas Cuando estamos Solo no sé qué me hiciste Que quiero tocarte esto Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Y es que tú bailas de una forma que provoca Tenerte pesarte y tocarte esto Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Y es que tú bailas de una forma que provoca Tenerte pesarte y tocarte Lo que tú quieres pa' y vamos a hacerlo tonight Y es que tú bailas de una forma que te enamoras Y es que tú bailas de una forma que provoca Tenerte pesarte y tocarte esto Y es que tú bailas de una forma que provoca Y es que tú bailas de una forma que provoca Tenerte pesarte y tocarte esto Y es que tú bailas de una forma que provoca Tenerte pesarte y tocarte esto Y es que tú bailas de una forma que provoca Tenerte pesarte y tocarte esto Y es que tú bailas de una forma que provoca Tenerte pesarte y tocarte esto Y es que tú bailas de una forma que provoca Tenerte pesarte y tocarte esto Y es que tú bailas de una forma que provoca Tenerte pesarte y tocarte esto Tan lindo señora, con solo verla cualquiera se enamora Tojar de tu amor, tu amor, tu amor Te hasta provoca darte un beso en la boca Poco a poco el cine es poco, todo es poco Perdona si soy coco, pero me tienes roco Babeando y con moco, de ti seré devoto Me gano la luz, me hago con peso, no tengo un peso Pero estoy en proceso, voy en expreso Si te doy un beso, que estoy preso Latin fresh de tu pieza, eso Poco a poco tú verás que te enamoras Y que tú bailas de una forma que provoca Tenerte pesante y tocarte Poco a poco tú verás que te enamoras Y que tú bailas de una forma que provoca Tenerte y tocarte Báilame pa' mí Muévelo así que yo quiero tenerte Yo quiero abrazarte Pero sobre todo lo que yo quiero es tocarte Báilame pa' mí Muévelo así que yo quiero tenerte Yo quiero abrazarte Pero sobre todo yo voy a tocarte Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Y que tú bailas de una forma que provoca Tenerte pesante y tocarte La noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Y que tú bailas con la forma que provoca Tenerte y tocarte Siente la musa, la música en tu blusa Te voy a enseñar cómo es que los machines se usan Una rusa que te ponga confusa Esa mirada de asesina me encantusa Me pone grave Tú lo sabes Wow, hasta donde llegue ese tatuaje Me pone mal, me pone a pensar No sé qué puede pasar Baby, déjase tú Basta con la locura on impulse Ponto a laónima, me pone a pensar Mojito a la música en tu blusa A miavirus Ponte a la música en tu blusa Motivando palayar, palayar Presiento que la disco va a estallar, estallar Se ando un canto todo pa'l suelo Es que esta noche es Hasta que se rompe el cuero Motivando palayar, palayar Presiento que la disco va a estallar, estallar Se ando un canto todo pa'l suelo Es que esta noche es Hasta que se rompe el cuero Es que esta noche es Hasta que se rompe el cuero Hasta que se rompe el cuero Hasta que se rompe el cuero Y yo voy a tocar de boa Esta noche te voy a hacer, mi señora, como tú con tu vela que te demora, es que tú bailes de una forma que provocaste, vente, besarte y tocarte, estoa, esta noche te voy a hacer, mi señora, como tú con tu vela que te demora, es que tú bailes de una forma que provocaste, vente y tocarte. No confundo un lobo con un hockey, ni los diamantes con su aroqui, tú no das miedo, tú no asustas, my wassocky, pero me enganché la glove por si la moqui, yeh, yeh, tu gatito nuevo, lo tiras por un rico, dile que eso no es Gucci, que ese tigre está bico, el baja con las claras, yo bajo con la Hermes, dile que es la Supreme, lo que dice el Superman. Aquí somos The Girls, los Dali, Dali, la Perka y la Pali, Pali, ha rebatao, ya me siento rota en Gali, Dali, la cartera made in Italy, Dali, obras de arte como Dali, Dali, original mi flow, me sobra picante, tú eres fake, cabrón, tú eres un copiente, y yo todo lo que me pongo es original, que ningún baboso se le pegue, la disco se prende cuando ella llegue, a los hombres los tiene de hobby, una marquilla como Nairobi, y tú la bebé vino de la botella, con el ni la niña que hará con ella, tiene más de veinte, me enseña la cédula, ey, el amor es una incédula, ey, ella está soltera, antes que se pusiera de moda, ey, lo que en amor le da mal joda, el DJ la pone y se la sabe toda, se trepa en la mesa y que se joda, en el perreo no se quita, un hombre se pone gallaquita, ella más y te necesita, pero por ahora está bonita, ella perrea, hola. Tocarte toda, esta noche te voy a hacer mi señora, poco a poco tú verás que te enamoras, y es que tú velas tú no es forma que provocas, de verte, me está sin tocarte toda, esta noche te voy a hacer mi señora, poco a poco tú verás que te enamoras, y es que tú velas tú no es forma que provocas, de verte y tocarte. Yo quiero estar contigo bajo las lunas, comiéndonos como si fueras pan contuna, haciéndose la mora, hasta dentro de una cuna, ponte de espalda que viene la vacuna, quiero meterme en medio de tu discoteca, bailar contigo y hacerte mucha cuenca, hacerte el amor como indio aspeca, borrarte del pecho toda esta feca. Tocarte toda, esta noche te voy a hacer mi señora, poco a poco tú verás que te enamoras, y es que tú velas tú no es forma que provocas, de verte y tocarte. Tocarte toda, esta noche te voy a hacer mi señora, poco a poco tú verás que te enamoras, y es que tú velas tú no es forma que provocas, de verte y tocarte. Ya que el movimiento no es como el viento, tú sabes que hace tiempo yo te vengo siguiendo, mami no te viento, tú me robas el aviento, cuando me ves que te cuento lidiar. Tocarte en mi boca, es lo que me provoca, tu cuerpo limpia como vicia en la roca, hablan lo de ti, las otras parecen locas, es mejor no mami, ya me toca. Yo, yo macho de plies, ya mira mami fies, yo no voy a stupid, ey, cual es la que es, me tira el calor, de tu cuerpo me hace bien, baby tú me quita el estrés, tú haré la invicta, vámonos pa' la pista, la otra no tan lista, mejor que no se rita. Por qué no van, Colombia, Panamá, me trajo tu apadís y vos puedes lanzar. Voy a bailar de toa, esta noche te voy a hacer mi señora, poco a poco tú verás que te enamoras, y es que tú velas tú no es forma que provocas, de verte y tocarte en toa. Voy a bailar de toa, esta noche te voy a hacer mi señora, voy a bailar de toa, y es que tú velas tú no es forma que provocas, de verte y tocarte. Soy la nueva cara del rock, el nuevo new kid on the block, que necesitan en el coro los estúpidos, que voy a sacar el aire de la cabeza, dándole un masaje a tu cerebro con cerveza, pa' cambiarle esa mente de fresa. Hay que consumir como cien tabletas, un pa' de echa, un masajito porque pierda sienta, pa' que se sienta acá en la placenta, pica, 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 pica como pimienta, nos fuimos hippie como en los setenta. Aquí yo tercero, la silla y la mesa, la trato de su alteza, eres una gata montesa, de las pezuñas hasta las cabezas. Voy a bailar de toa, esta noche te voy a hacer mi señora, voy a bailar de toa, y es que tú velas tú no es forma que provocas, de verte y tocarte. Voy a bailar de toa, esta noche te voy a hacer mi señora, como tú te vas tú no es forma que provocas, de verte y tocarte. Así, no sabes como discount, me acerco aquí, con ganar que me estás en la boca. Hay que hacer en mí, tú no sabes lo que es 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 lo que es. Esta noche te voy a hacer mi señora, poco a poco tuvieras que te enamorar, y es que tu bailes es una forma que provocaste, netito castell, bailando sale su seducción, quiero llevarte a mi habitación, siento que serás una adicción, pero le llego sin preocupación. Para tocarte toda y darte mil besos aparte, mami esto es de nosotros dos, dame tu mano que vamos a ver, el amanecer entre la playa tú y yo. Voy a tocarte hasta que los pulos se derritan, yo voy a saciar las ganas que son infinitas, y quiero recorrer tu cuerpo que eso a mi me existe, y mami ven pa' acá que tu eres mi favorita, aprovechemos el momento, sin argumento, si quieres empezamos lento y después es violento, para esconder las ganas mami que eso yo lo siento, que nadie se entere que es lo que estamos haciendo. El baby que se parte si me toca no me diga no te atravieses que tengo de la otra, combinando las temperaturas tan de gota a gota, solecito encendido que me toca, la paquilla go, dale candela, dale pa'l piso, y se acelera, se está perreando, sobre la arena y entre la sola. Voy a hacerte como fuego, como carne a la parrilla, llamen a los bomberos que me abran la escotilla, se prende tu bombilla, pastilla por pastilla, mi salsa negra hace que te tiempen las rodillas, yo sé que te la pilla, ella nunca seguía, su carita de ángel y huequito en las mejillas, la forma en que me mira, los ojitos que le brillan, wow, la chica maravilla. Voy a tocarte estoa, esta noche te voy a hacer mi señora, poco a poco tuvieras que te enamoras, y es que tú bailas de una forma que provoca, tenerte, besarte y tocarte estoa. Esta noche te voy a hacer mi señora, poco a poco tuvieras que te enamoras, y es que tú bailas de una forma que provoca, tenerte, tocarte y provocarte, vine en acariciarte, tú eres otra cosa y algo quiero saborearte, ponerte las esposas y lentamente desnudarte, esa pie tuya es justa, no hay forma de compararte, eres única, mami, tú me quedas loco con tu rítmica, yo sé que una como tú no volvería a encontrar, en tu cuello las estrellas voy a colocar. Quiero tenerte de cerquita, besar esa boquita rosadita, y pasamos a la segunda parte, poder enamorarte, para que seas mía todita, me muero por comerte a besos, no se lo siento más receso, no es tu cuerpo sentirme preso, y pa' qué decir el resto. Voy a tocar estoa, este pijamo, Bobri Sierra Bebe, y Navarro más, baby, este tracho en ti, Keane Escobar, Artur de Silva, Mario Pinedo, Draco, 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 Yaya, Yaya, Dixi, Siete, Yascar Cee, ¿Y quién más? El Original Perlach. Gracias por ver el video